¿Qué tal chavales? Acá andamos dos días más Y lo dicho Se viene, se viene, se viene y ya lo tenemos ahí ¿Vale? Vamos a empezar A ver que nos encontramos, ¿no señores? Vamos a ver como se juega en el Uncharted Vamos a verlo Vamos a ver un poquito como se nos va dando La partidita Bueno Echar una partidita interesante Vamos a mover un poquito esto aquí, el monitor Para jugar bien tranquilo y recto Muevo este también un poquito para acá Para tenerlo más cuadrado los dos Y me veáis bien Voy a darme un poquito de iluminación Y me voy a bajar esto Para que no lo vuelvan Y así me vais a ver mejor Yo creo que así me veis muchísimo mejor ¿A que sí chicos? O sea, yo sé que así me veis muchísimo mejor Tengo un poquito el micro por aquí delante Esto me lo pongo por acá Sí, español Vale, aquí está perfecto Salida de audio Brillo No sé, un tío que necesita Salida de audio Televisor Los canales Subtítulos en español Voces en español Vale, perfecto ¿Cómo sale del tirón? Hay un tío ahí De locos, ¿no? Vale Multijugador Tiempo restante Todavía quedan 16 minutos Bueno, pasa nada Vamos al modo historia Nueva partida Partida Moderado Difícil Aplastante Este modo es destinado a los jugadores que ya tienen experiencia con los controles Y quieren un desafío de combate Ni de coña No llegue Tenemos tanto Y vamos a dejar un modo moderado Puntería fijada Puntería fijada Centro los objetivos Objetivos enemigos A la puntada Mira, una ayuda de cámara Y ayuda de cámara De vehículo Perfecto Vamos a darle un poquito de ayuda Para que tengamos algo de De qué preocuparnos Esto no está la cosa para tirar cuenta Un poquito el volumen Tío Tanto de la partida Nuevos Vamos a guardar Partidita Y vamos adentro Que nos vamos, señores ¡Qué barbaridad! Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué mierda, tío? ¿Esto? Os digo cuando los juegos se ponen a ser estas gilipolleces ¡Ah! Vamos, se me un poquito agua Que tengo la boca Esca Esto es una botellita que me regaló Mi queridísima esposa La verdad que me viene bien Mire, te cagas Siempre me la tiene fresquita en la nevera De aquí le mando un saludo Vamos, el López Vamos Señores, si queréis más vídeos Ya sabéis que un buen like es lo mínimo, ¿vale? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Henry Avery 1694 Yo lo conocí Os lo digo Yo lo conocí Yo tuve un bar de callas con él En esos tiempos de cervecina y tal Un tío muy, muy, muy importante Lo digo en serio Muy, muy, muy importante ¿Vale? ¿Esto qué es? Uh, ¿esto qué es? Eh Uh Dios Gua, 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 gua Ah, tío Pues a toda la noche vas a tener que ir, va A ver Acelera el R2 Vamos al López A ver A ver Esa tenemos ahí Ahí está Vamos aquí Izquierda-derecha La cámara es esta Vamos ahí Ya, pero ¿qué te crees? Lo estoy intentando, cojones Aquí está, coño Eh Fuera Siendo aquí un poquillo de ciza aquí Venga, fuera Joder, tío ¿Cómo pegan las hostias? Y Venga Y otro para el lado No quedamos cerca Estamos ahí cerquita Haciendo un poquillo de ciza La isla está ahí, señores Ahora ya que vamos a llegar pronta Dios Oh, Dios Dios, Dios Dios Que no se pongan delante Que fácil le dices tú, ¿no, pucha? Claro Eh Perdona Vale Vale Ahí aquí para ascender ¡Uf! ¡Uf! Vamos para arriba otra vez Círculo para bajar X para subir Vamos, sube Y con qué seguro No te tengo nada Hostia A ver Hostia Hostia Ahí Vale Vale, uno menos Otro fuera Vámonos A toda pastilla Claro Que dices tú Lo fácil Hostia 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 Roca 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 Oh Dios Oh, no, no, no Porque está girada Está girada Está girada Está girada ¡No! Fe Hostia Vamos a ver que esto no lo esperaba yo Él era desde pequeño Por lo que se ve, ¿vale, chicos? La tiro con los demás Vamos aquí a ver Pues está bien Pues sí, ¿pa' qué carajo toca su libro? ¿Qué cojones le está diciendo? ¿Pa' qué toca los huevos con el libro? Pues a hincharlo Ahora hay que lo busque Vamos a tope, ¿séñores? Vamos a ponerle un poquito más de audio al tema Vamos a saco Vamos aquí La llamada de la aventura, señores ¿Eh? ¿Por aquí? Vamos por aquí Vamos para arriba Vale, ya tenemos Vale, ya tenemos Vale Lo que pasa es que para abajo no Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a visualizar Vale, vamos a visualizar Lo que hay por aquí Ahí no hay puerto Ahí no hay puerto Entonces ahí no hay nada Aquí hay que tener En esta clase de juegos Hay que estar muy muy atento A documentos Papeles Cualquier brillito que creáis Que puede encontrar por ahí Vale 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 Mira El tirón ¿Qué? Os digo las cosas Vamos a ver Veamos Vale Tienes tu expediente ahí Perfecto Vale, hay que ir para allá Ahí está Está la idea Esta Eh, tío Vamos a ver ¿Qué? No No me deja, tío No entiendo por qué no me deja Entiendo, mira Levanta, mira Esta es la gilipollez más grande del mundo entero Entiendo por qué no me deja hacer nada Vamos a ver Joder, con el niño ahí, super cool, tío Estoy super consciente Hay que mirar el botón, tío, este Pero para este mando Para este mando Voy a hacer una cosa, chicos Un segundito Un segundito Y me voy a cambiar de mando, tío Y me voy a cambiar de mando, tío Ya, mi mando de PlayStation está fuera Perfecto ¿Por qué he cambiado de mando? Porque tengo un par Me vais seguro mejor con este que con el otro Ahí Ahí está Bueno, ahí está Májate, señores Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? Vamos a ver Va, arriba Vamos a ver Vamos a ver Un niño parkour este Ya, a ver Cómo se pega a los saltitos, eh Vamos para aquí Vamos para aquí Vamos para aquí Vamos para aquí Hace un salto así Hotel ahí Parkour Bueno, para arriba Campeado Vamos para aquí Hopper Coño Que puntería la primera Tengo mi gata por aquí Vamos para arriba L1 para subir Vamos Para arriba Vamos No te quiere subir Prefiero que se mate Porque No sé qué pasa en el mando De verdad No sé qué pasa en el mando O en el juego O su polla minare Vamos a ver A ver qué pasa Y yo intentando Hacerlo Gilipollas Dejame pasar Mira había casi llegado pero eso te tiene que doler el estómago señores no pasa nada que arte tiene los saltitos vale, a ver ahí, a la primera vamos señores este tío tiene el don de los saltos hombre bueno, para arriba haber tirado esto aquí tiene unas puertas más raras ostias espero que te gana con unas manitas súper pequeñas bueno, vamos al lío ostias que pensaba que no llegaba te has acoconado yo, tío yo pensaba que no entraba, eh señores, pensaba que no entraba, eh uh a ver, L1 para lanzar hostias yo pensaba que la primera entraba y de coña un consejo ah, vale un poquito balanceo y aquí lo tenemos eso es eso es joder salta la primera el cabrón veis que desaparece el coña ya puedes hacer para que bueno joder, tío es un poco es un poco complicado es un poco complicado, eh tiene sus vueltecitas, eh oh, qué bonita qué mal, chaval hijo puta del niño, eh que dos de ellos tiene el cabrón, eh vamos a ver chaval vamos a ver que puede pasar joder, hoy tengo la boca super seca, no se que pasa 28 minutos de vídeo señores hostia hostia la acaban de endiñar pasamos aquí pasamos aquí hostia 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 eh, pero y pasca oh, oh, oh eso es, eso es, se lo ha tenido que hacer pupa hostia 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 ay, 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 vamos a montarle, vamos a montarle eh, eh, tío eh, dale, 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 dale dale, coche que viene jodeo coño y me mando aquí y me cago un tío dale, dale, cujo que me he estado ganando jajaja ¡Hasta luego, Nico! ¡Dale un besito, mandale un besito! ¡Dale un besito! ¡Míralo, míralo! ¡Qué bueno! ¡Hala, campeón! Vamos a hacer un buen fin de semana ¡Gracias, manito! ¡Gracias! ¡Ey, señores! Ya empezamos con un poco de acción y de movimiento, ¿eh? Vamos a ver, hay que ser inteligente ¡Ah, te han dado, te han dado fuerte, señores! ¡Te han dado muy, muy fuerte, eh! ¡Lo digo para que lo sepas! ¡Muy, muy fuerte! ¡Sí! ¡ tono rojo! ¡Gracias! ¡Que me están contestando para una cosita! ¡Un lugar infernal! ¡Señores! ¡Hasta aquí lo vamos a dejar! ¡En el siguiente! ¡Lo vamos a dejar aquí, vale! espero que hayamos ya cogido las ganitas, si queremos que siga haciendo esto, me lo comentáis un buen like a los vídeos y si queréis que haga uno o dos en directo contármelo, dejadme vuestros comentarios en el canal y sin problema ninguno acordaros del sorteo que tenemos, vale de los control free, que como sabéis bueno, los tengo por ahí colocaditos vale, pero bueno, yo voy a coger uno para que los veáis son los que más me gustan y son la edición especial de Blackboard, vale, los tengo aquí que son los que llevo normalmente mimando Scoop vale, está muy muy guapo, vale, lo digo chicos nada nos vemos el próximo día y ya sabéis que es un placer para mí veros y hacer estos vídeos para vosotros gracias y nos vemos el próximo día chao